Y en este momento ha llegado ya a la Arena Monterrey, Jaime Rodríguez Calderón, acompañado de su esposa, ahí está saludando a todo su público, a todo su público desde aquí, desde la Arena Monterrey, y va a dirigir en este momento un mensaje para todos los presentes, vamos a escucharlo. Gracias por estar aquí, ¿alguien le dimos un honor para que me quiera? Hoy vamos a hablar de muchas cosas, mi corazón está aquí, y mi compromiso también, gracias madre, te quiero muchísimo. Yo puedo hablar de muchas cosas, y puedo decir mil cosas, pero ustedes escucharon de los niños, ¿qué les pareció? Gracias. Gracias. Me vamos a hablar de muchas gracias, ustedes también han podido mucho en cuelga hace mucho. Me quiero agradecer a mis gavistas, aquí los gobernadores que hoy están aquí, mis amigos gobernadores que están aquí desde este país y aquí muchas gracias con todos los llamados aquí están todos abuelo, 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 abuelo muchas gracias por venir Pancho Domínguez es su nombre aquí en el pueblo la zona madre